Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias realmente! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¿Cuántas bandas más faltan? No sé cuántas bandas van a desfilar, pero a veces son varias. Son varias. Pero ahorita ahí vino así de la escuela, me dijeron que tenían algo preparado que van a tocar, que es el corrido, lo que hicieron es mejor que vayan, porque el tiempo como que ya bajaron las 11 y algo, y esto terminó siempre como a las 12, y ya bajaron las 11 y 50 y ya los agarraron las 12. No, pero el corrido ya no van a parar. Si ya descansaron los estudiantes también. Aquí vienen los timados. Miren la madre. Dirigiéndola. No. No, no. ¡Cantino! 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 ¡Los, colegas! ¡Todo el reto! ¡Los, colegas! ¡Los, colegas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!